...de Festival de Naciones en Sevilla. Con todos ustedes nos vamos a ir, pero bailando de verdad. Así que, si estás sentado, si estás en la barra, si estás apoyado o si quieres disfrutar de la vida bailando, acércate al escenario y para ellos un fortísimo aplauso porque ¡son de Cuba! Bueno, señores, ¡de Cuba! ¡son de Cuba! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que quiero es chachar contigo mamita que tu no es la verdad Yo lo que quiero es chachar Y como viene mi trompeta sonando, no se me chico Yo lo que quiero es chachar Y mira como suena, mire como suena ya Yo lo que quiero es chachar Yo lo que quiero es chachar Ahora Yo lo que quiero 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 Que me lleve un ser Yo lo que quiero Oye, esa mulatita es tan buena, es tan buena Yo lo que quiero Anda, ven, te veo nerviosa, tú la rica Yo lo que quiero Yo lo que quiero, no baila contigo Yo lo que quiero Que aquí hay de la salsa, porque a todas horas Yo lo que llora Yo lo que quiero Si tú me dices, ven, lo dejo toda mulata Yo lo que quiero Salsa, lo que quiere Salsa Yo lo que quiero Salsa, lo que quiere Salsa Yo lo que quiero Yo lo que quiero Baila contigo, muchachita Yo lo que quiero Mira cómo sube Cómo sube la bolita Yo lo que quiero La bolita sube La bolita baja Ay, cómo se mueve la cubana Yo lo que quiero La bolita sube La bolita baja Cómo se mueve la cubana Yo lo que quiero La bolita sube La bolita baja Oye, cómo dice mi mano La bolita sube, la bolita baja, con eso te jugas la música La bolita sube, la bolita baja, súbala de nuevo La bolita sube, oye como sube, como baja La bolita sube, oye que baja, que baja y ahora sube La bolita sube, que sube por aquí, que sube por ahí, ahora baja La bolita baja, me gusta, me abraza mandraca La bolita sube, oye, no, no, no La bolita baja, yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo hoy Y alto centro voy para Macané, llevo a puerto voy para Mayarí Y alto centro voy para Macané, llevo a puerto voy para Mayarí Y alto centro voy para Macané, llevo a puerto voy Pamayarí 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 Pamayarí